Todavía era de noche y los comités de defensa de la República ya estaban en la calle. Se han desplazado hasta el Banco de España donde han empapelado su fachada de hojas amarillas en las que rechazan la soberanía económica. Han asaltado en Barcelona del acceso al metro y han cortado las vías. Los activistas también han pedido que el tráfico no circulara por las principales vías de comunicación de Cataluña. Y así es como comenzaba este 1 de octubre en Cataluña, fecha en la que se cumple un año de la consulta ilegal de la independencia. El presidente catalán ha insistido, Verán Álvarez, en que hay que cumplir con el mandato del 1 de octubre. El presidente de la Generalitat ha destacado que el 1 de octubre fue la semilla constituyente de la República Catalana. Torra también ha apoyado las acciones llevadas a cabo esta mañana por los CDR, cortes de circulación y problemas de movilidad, sobre todo en Girona, Barcelona y Tarragona. También miles de estudiantes se han manifestado por el centro de Barcelona para reclamar que se haga efectivo el mandato del 1 de octubre. Una reclamación que continuará esta tarde con una manifestación que saldrá de la Plaza Cataluña y finalizará en el Parlamento. Sentados en las vías, miembros de los comités de defensa de la República han cortado la línea del AVE entre España y Francia durante dos horas. Entiendo que cada uno pueda discutir lo que tenga ganas de discutir, me parece que para eso está la democracia, pero me parece bueno que no molesten al resto de la gente. Yo qué sé, me imaginaba que algo podía pasar. En Girona han arreado la bandera de España en la subdelegación de gobierno y en su lugar han colocado la estelada. También en las carreteras ha habido problemas. La AP7 ha sido una de las vías más afectadas. En Barcelona las protestas han salido a la calle a primera hora. Así amanecía el Banco de España. Los lazos amarillos han sido sustituidos por pegatinas en las puertas de muchos comercios. Y también los estudiantes se han manifestado por el centro de la ciudad. El presidente de la Generalitat ha instado a los CDRs a que sigan presionando. Quim Torra ha reunido al gobierno de manera excepcional en San Giulia de Ramí, localidad donde hace un año debía haber votado Carles Puigdemont. Allí se han visto urnas y salvas de honor que simbolizaban las cargas policiales. Torra cree que el 1 de octubre fue el día en que el pueblo catalán expresó su compromiso con la democracia ante un Estado que reprimió la libertad. Aquest govern reitera el seu compromís amb el mandat democràtic del 1 d'octubre i el suport absolut a tots els represaliats per haver defensat el principi democràtic fonamental de l'autodeterminació. Aquest és un camí que mantindrem sempre per respecte als fets ocorreguts fa un any. Las protestas continuarán esta tarde con manifestaciones en muchos puntos de Cataluña. Se espera que la más concurrida sea la de Barcelona. Las primeras reacciones a esta jornada reivindicativa no se han hecho esperar. Noemí Sanjuan. Sí, el ministro de Fomento y secretario de Organización del Partido Socialista defiende que no hay que caer en provocaciones y que el unilateralismo solo conduce a la frustración. Por eso insiste en el diálogo con la Generalitat sobre los temas que realmente interesan a los ciudadanos. También de diálogo habla Podemos que pide un referéndum pactado con garantías y con reconocimiento internacional. Desde Ciudadanos califican como muy grave la situación que hoy se vive en Cataluña. Piden la comparecencia urgente de Pedro Sánchez aquí en el Congreso de los Diputados y que se aplique la Constitución igual que el Partido Popular que pide al presidente que active el 155 o convoque elecciones. Le pido por enésima vez, y se nos agota la paciencia a nosotros y muchos españoles, por enésima vez a Sánchez que rectifique, que rompa con los separatistas, que vuelva al constitucionalismo, que requiera vía 155 la aplicación de la Constitución. Diálogo, diálogo, diálogo y búsqueda entre todas las partes implicadas de una solución con garantías y pactadas que resuelva ya este conflicto que el pueblo catalán, desde luego, no se merece. Que a veces lo que se propone, pues no es del gusto de los más radicales. Y ese es el camino que yo creo que tienen que intentar. Tenemos una gran oportunidad, todos y todas, de encauzar este proceso en positivo. ¡Gracias! ¡Gracias!